Buenas tardes de nuevo. Como estamos en la hora de prensa, pospartido de Real Madrid. Primero, como siempre, evaluación de Pablo Horacio y después preguntas para el ganador. Pablo, por favor. Bien, buenas noches. Lo primero, felicitarle al equipo por la victoria. No es de los partidos en los que me sienta especialmente contento por nuestro juego. Creo que nos ha costado mucho enlazar defensas y ataques y tener una constante en el juego. Y ellos han tenido mucho acierto en la línea de tres puntos. Y eso parecía que siempre les acercaba. Pero bueno, yo creo que al final hemos sido capaces de ir produciendo situaciones favorables y mantener una ventaja que hemos logrado en el inicio del partido. Pero vamos, sabemos que el Tenerife es un equipo que juega muy bien a baloncesto. Ha tenido el acierto de Fittipaldo. Pero encuentran las situaciones. Falta Sermadini, que es un jugador muy importante, pero viene Gamble y ocupa ese lugar. Y bueno, algo que ya sabemos del Tenerife, que es un equipo muy difícil de jugar contra ellos, porque ellos juegan muy bien. Y nosotros, yo creo que a nosotros hoy, la sensación que tengo es que nos ha faltado un poco continuidad en el juego. Está a cierto punto normal. Pero, bueno, que duda cabe que lo he echado de menos. Al final es una victoria contra un equipo que sabemos que es complicado. Y en ese sentido sí que felicitar a los chicos, sabiendo que ya empezamos en una rueda de dos partidos por semana, Euroliga. Bueno, al final, probablemente dentro de un rato solo me acuerdo de que hemos ganado. Preguntas para Pablo, por favor. Nombre medio, gracias. En el fondo, la primera. Demi Fernández, Real Madrid Televisión. Pablo, buenas noches. Otra vez tu juego interior. Según estadísticas, hay más destacados, pero tus grandes protagonistas han sido Tabárez, Yabuzel y Poirier. ¿Cómo los has visto tú hoy? Bueno, yo creo que ellos están jugando a un buen nivel. Creo que también es mérito del resto del equipo que les busca. Creo que hemos sido capaces de esa superioridad interior, sabiendo que además no estaba Sermadini plasmarla. No del todo, porque creo que incluso en algún momento podíamos haber incidido más en buscar las situaciones dentro. Pero, claro, ellos te plantean un partido muy abierto, con mucho espacio en el juego, con mucha amenaza de tiro de tres puntos. Han metido 13 triples, 13 de 28, un 46%. Bueno, ellos juegan muy bien y es un mérito suyo. Pero creo que para nosotros era importante ser capaces de mantener ese nivel defensivo y saber aprovechar, entre comillas, esa ventaja interior. Obviamente contento con el trabajo de los tres, aunque creo que no ha sido el mejor partido de ninguno de los tres. Carlos Sánchez Blas, Onda Madrid. Has tenido muy buenos equipos en esta década, buenísimos. No sé muy bien qué palabra utilizar, pero para ti este equipo es el más bestia, el más atlético, el más fuerte físicamente. No sé, esa cualidad que a veces no ha tenido el Madrid y ha tenido otras muy brillantes. Pero de ir al cuerpo a cuerpo, de ser casi inabordable o no. Bueno, a ver si te respondiera rápido, sí. Probablemente es el equipo más atlético que he tenido, más fuerte físicamente. Pero bueno, solamente con fuerza no se puede jugar a baloncesto. Yo creo que para nosotros era importante mejorar el aspecto físico, algo que en los últimos años hemos ido sufriendo por la pérdida de jugadores, lesiones, salidas. Y creo que hemos recuperado ese aspecto físico importante al nivel en el que jugamos nosotros, con la cantidad de partidos que jugamos. Saber que necesitamos a todo el mundo involucrado, jueguen uno, diez, quince, veinte, treinta minutos. Y en ese sentido sí que es verdad que creo que físicamente somos un equipo más, como has dicho tú, más bestia. Bueno, no sé si la palabra es más bestia, pero te entiendo. Pablo Lucas García de Radio Nacional. Un poco en esa línea, yo quería preguntarte por los nuevos. Ves jugar a Yabusel, a Ertel, a Janga y parece que llevan aquí tres temporadas. Tú que llevas ya un tiempo en esto, ¿cómo valoras esa adaptación? Pues casi instantánea, porque imagino que no es un proceso fácil, tanto a nivel de jugadas, incluso a nivel personal. ¿Y qué te aporta eso a ti? Bueno, en líneas generales estoy muy contento con los cuatro y te explico rápidamente por qué. Creo que para Nigel probablemente sea el más difícil, porque viene a una posición difícil en el puesto de base, no conoce tanto a los jugadores, pero creo que tanto el equipo como él están haciendo un esfuerzo por acoplarse el uno al otro. Solo le veo margen de mejora, lo mismo que a Tomás y a Adam, que probablemente sean los dos que más fácil han entrado. El otro día decía Adam, medio de broma, que había jugado contra nosotros ochenta veces, con lo cual es normal que casi hasta se sabe las jugadas habiendo jugado enfrente. Y Tomás, un poco en el estilo, yo creo que los dos todavía pueden darnos muchas cosas, ya nos las están dando y estoy muy contento con ellos. Y la entrada de Gerson, bueno, pues yo creo que también le está ayudando el hecho de que en su posición, bueno, pues los dos jugadores naturales, Trey y Anthony están fuera, con lo cual él tiene mayor protagonismo, sabiendo que para nosotros es un jugador que todavía puede crecer y que estamos valorando mucho el trabajo que nos está haciendo. Estoy muy contento con cómo se están comprando los cuatro. Está también Juan, que es el primer año en el primer equipo, con Tristan. Y al final, poco a poco, el equipo está obligado casi a cambiar, ¿no? Y en ese sentido, como entrenador, estoy muy contento de cómo están trabajando todos. Pablo, buenas noches. Pilar Casada, de la Cadena Cope. Quería preguntarte, a finales de la temporada pasada, en un partido, recuerdo que probaste la opción Tavares-Poirier juntos. No sé si al no volverla a ver, al menos en partidos, si esa opción la descartas, o por las situaciones, bueno, uno viene de la Frobasque, del otro viene de Juegos, no sé si es derrochar muchas energías tener a los dos cuando el uno le puede dar descanso al otro. No la descarto. De hecho, no la viste el jueves, pero la llevaba en la cabeza el jueves, no hizo falta. Pero no la descarto. De hecho, creo que el equipo lo reconoce y sabe que esa situación puede entrar. Creo que ahora mismo es más, entre comillas, sencillo acoplar a otros jugadores y jugar con cuatro pequeños, sabiendo que probablemente en la posición de cuatro es donde más jugadores podemos ir metiendo y sacando. Está Gerson, seguro, está Tristan, está Vince, está Rudy, está Alberto, está Hanga, está Jeff. Bueno, si me conocéis un poco, sabéis que de alguna manera intento acoplarles al juego del equipo a cada uno. Y, por supuesto, la opción de Vince y Eddie juntos es algo que no descartamos, aunque probablemente no sea una idea, digamos, inicial de lo que tú quieres en el equipo, pero creo que es una opción que puede ser muy válida y muy importante en muchos partidos. ¿Está bien? Muchas gracias. 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 Gracias.